En compañía, David Tejero está como negrito, ¿y qué fue? Un bolichecito negrito, sí. Claro, claro, ¿cómo estamos? Ingeniero Máximo Díaz, Dilcio Matos. ¿Qué es lo que está pasando? Está como un... Muchachos, todo te imagina como un tarca ahí antes del programa. ¡Ay, muchachos míos! Alexis Rojas, ¿todo bien? ¡Ay, muchachos! ¡Qué bueno! ¿Usted sabe que escuchando el costo de la vida, yo soy de los que digo que antes el salario mínimo era, qué sé yo, 100 pesos, por decir una cosa. Y yo soy de los que digo que todavía el que cobra salario mínimo sigue cobrando 100 pesos. Sí, en serio. ¿Por qué yo digo? Porque antes se cobraba salario mínimo y se compraba, ¿para qué? Para gasolina, para los alimentos básicos, para las cosas básicas. Y hoy cobran 14 mil, 15 mil pesos exactamente para lo mismo. O sea, siguen cobrando lo mismo 100 pesos. Claro, le hacen un aumento de salario y sube todo. O sea, siguen cobrando lo mismo, es la misma metodología. Pero, yo siempre digo que en este país tenemos desde los 1800 no sé cuántos reclamando al gobierno, reclamando a la sociedad, y lo que hay que agarrarse de Dios y meter mano. Así es, así es. Meter mano. Así es. ¿Cómo tú me das bien, Alexis? Hablando de eso, mira, yo recuerdo que lo único barato que yo compraba era la bebida. La bebida era barata. Sí, porque cualquier vecino, cuando uno te regalaba un par de frecosas, los muchachos son los serios del barrio. Ya no te regalan. Va a seguir. Ya no hay forma. No hay forma alguna. Es difícil, hasta eso. Es barata. Pero barata regalada. Pero yo recuerdo que con lo que me daban de la universidad, yo me oraba un par de pesitos, tú sabes, dejaba de comer y pararte en la universidad. Y los fines se me atendía para mi ser. No pedía. No pedía. Y no trabajaba. Y yo lo hacía. Ahora, ahora mira, hay que pedir un préstamo, ¿podrías irse a un lugar de eso? Un préstamo. Es barata, tú te debes un refresco, dependiendo del lugar, y lo tienes que pensar muy bien. Claro. Hay actividades que el agua vale más que la comida. Y antes, y coge para el cine ahora, el que va al cine millonario. Porque tú tienes que gastar en el cine, y no obstante eso, hay que brindarle cena después. Pero lógico. ¿Pero cómo así? Entonces, ¿dónde tú crees que están los cines? ¿En las plazas comerciales? ¿Y qué tú crees que hay en las plazas comerciales? No, eso no. Ah, entonces. Un ganso. Ay, que mi amor, que yo quiero un Wendy's. Ah, pero hay que comprarle sus Wendy's. Por supuesto. Claro. ¿Y tú no te vas a quedar ni que mirándola? Tienes que darte tu Wendy's también. Son tres milongas. Entonces, ya tú sabes. Y un Uber por si acaso. Y un Uber por si acaso. Claro, pues ya. Tres milongas, tranquilo. Exacto. Porque antes, tú cogías un taxi y negociabas con el tacita. Sí, sí. ¿Cuándo tú me llevas allí? Exacto. Bueno, ya no se puede negociar. Negociar. Con la aplicación no se negocia. Ahí te el precio. Ahí te el precio y la plataforma, dime. ¿Cuándo tú me llevas allí? Móntate. Sí, móntate, móntate. Ya con Uber no se puede. Ya no, ya es difícil. Pero bueno, esto es el viernes bien acá en tu espacio Mañana Deportivo. Un saludo especial al memero principal de Mañana Deportivo, a Willy Macusa, como siempre, que reporta a sintonía a Willy Macusa. No, todavía no lo ha hecho, pero yo sé que el tiempo libre que tiene le permite realizar ese tipo de actividades. Entonces, saluditos para Willy Macusa, Richard Herrera, también, que siempre reporta a la sintonía. Claro, claro. Nuestra gente de la diáspora, por supuesto. Eso es correcto. Allá, en Allende los Mares, lejísimo, del otro lado del charco, allá, a Nodismal Vilori, allá en Barcelona, está Alberto Soriando en Alemania, también, que siempre reporta a la sintonía. El Seibanito, nuestro amigo el Seibanito, donde quiera que se encuentre, saluditos para el Seibanito. Nuestra gente de Puerto Rico, con Freddy A. Santana encabezándonos allá en Puerto Rico. Ahí sí. La cabeza de allá, el líder, allá en Puerto Rico, de los fanáticos de Mañana Deportiva. Claro que sí. También nuestra gente en Santurce, que nos escucha todos los días allá en Santurce, también allá en Portorro, para Portorro, para Portorro, allá, hasta también, también, ¿tú sabes dónde? ¿Dónde nos escuchan? Ahí en la, en la perla. Yo quiero ir a la perla. ¿Tú quieres ir a la perla? Yo sé que calentón, pero quiero ir. Sí, yo fui, yo, 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 yo llegué a, no me puse, no me fui muy profundo, tú sabes, pero fui con una gente que conoce la, conoce la zona, sí, yo. Me dicen que calentón. Sí, sí, calentón. Todos, digo, siempre ha sido calentón. Sí, 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 pero tú sabes que. Quiero ir, quiero ir. Pero sí, es bueno conocer esa, vamos a decir, ¿cómo diríamos lo, 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 lo? Es una parte tradicional. Lo tradicional de cada país. Sí, claro. Yo recuerdo mi primera vez, cuando yo fui a México, que lo primero que yo le pedía a un taxista fue, llévame un mercado a comer taco. Y yo me metí en un mercado, o por una baña, que era una mesa así, tirada, así, de así, porque hay que, hay que el verdadero sabor, hay que tú dices. El grajeo. El así. Ahí fue que yo, y yo me tiré taco de cabeza de vaca. Cuando yo voy a campo, aquí a mí me gusta comer lo de los campos. Lo de los campos, exactamente. Fui a tal sitio y me comí eso. Exactamente, eso, eso es lo bueno. Y saludos a nuestra gente también en Nueva York. Nuestro amigo Ángel Pérez, nuestro amigo el camionero de New Jersey, siempre fiel. Wilfredo Paulus, el pauluzazo. El taxista del Bronx, el siempre fiel. Acá en Mañana Deportiva, Rafael Infante 24, Marcos A. García también con nosotros. Kelly Rivera también, que no se pierde en Mañana Deportiva. Sonia Mateo, también en el Bronx, que no se pierde Mañana Deportiva. Gracias a todos ustedes por, como siempre, los reportes de sintonía por estar con nosotros. También nuestro amigo Juan Rivera, el borrico desde Charlotte, que siempre es fiel a Mañana Deportiva. Saluditos a Mr. Méndez, ahí en Miami. Saluditos para Mr. Méndez también. Saluditos al ingrato de Antonio Nicolón, que se le quiere y se le aprecia. Ay, de la vida, Antonio Nicolón. Gerardo Vizcaíno, Adalberto Espinal, nos reporta sintonía día tras día, tempranito está con nosotros. Un abrazo, Adalberto, para ti todos los tuyos. El teacher Nova, Jarly Fernández, Anderson Cabrera Cuevas, Ángel Tatis Molina, Gerardo Toledo, quien no se queda, siempre está subido al tren Mañanero Deportivo, que no se detiene. A ver quién es más, un montón de personas, ingeniero, nos reporta sintonía. Lamentablemente no podemos, pues, entrar. Ah, mi amigo Isidro Oltega de Camusá. Claro, claro. Mi amigo Isidro Oltega de Camusá, que nos escucha todos los días. Ese es de los míos, bueno, de los buenos. Santo Mora dice buenos días. Francisco Alberto Fermín Gil, ingeniero Juan Trinidad. Esta familia sigue creciendo, creciendo, creciendo. Y gracias a todos por compartir nuestros contenidos. Recuerden también que estamos en la plataforma de YouTube como Mañana Deportiva TV. Así mismo es. Entonces, vamos a hacerlo más relajadito en el día de hoy, un viernes bien. ¿Por dónde nos vamos, entonces? No, usted sabe que ayer la cadena de ESPN, Bueno, perdón, ¿no? ESPN Forbes, para entrar con Forbes, pues, publicó los equipos de mayor valía. Los equipos que mayor valor en el mercado tienen. Y los Yankees de Nueva York aventajan con más del 80% a quien le sigue. 7,1 billones de dólares valen los Yankees de Nueva York. Nueva York, mi hermano, los Yankees, señores. 7,1 billones. Los Ángeles Dodgers, 4,8 billones. Los Medias Rojas, 4,5. Chicago Cubs, 4,1. Y los Gigantes de San Francisco, pues, por supuesto, por estar por la zona geográfica y demás, 3,7. Esos son los cinco equipos de mayor valía en las grandes ligas. Entonces, los Yankees, los Dodgers, que son, por supuesto, las dos franquicias más tradicionales y de los que tienen los presupuestos más altos, sin lugar a dudas, las inversiones más altas a nivel de nómina, lo que tiene que ver con el béisbol, equipos ya tradicionales, equipos ganadores. En el caso de los Yankees, todo el mundo reconoce que ha sido el más ganador en la historia de las grandes ligas, aunque tiene unos años que no gana, pero siempre como que está metido ahí en playoff, siempre está metido ahí en la colá, por decirlo en el buen sentido de la palabra. Vamos, es un tema interesante ver que franquicias como la de los Cachorros de Chicago, que también es una franquicia tradicional, con un estadio más viejo que el que ella. Sí, 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 sí. Sí, Alessi, más viejo que el que ella. Y llena de gente, y está lleno de gente, y allá se juega pelota de grandes ligas. Claro, normal. Yo no entiendo. ¿Sabes qué? Mira, hay algo que nosotros debemos diferenciar, o no diferenciar, sino más bien aclarar, el por qué los equipos son tan valiosos. En grandes ligas hay tantas razones. Número uno, obviamente, lo tan tradicional que es el equipo. Tradicional, sí, el mercado. Claro, mercado, sí es un mercado chico, mercado grande. Tercero, la venta. Eso es sumamente interesante porque eso es un valor agregado. O sea, qué tanto puede vender un equipo, qué tan atractivo es para la gente, ya sea a través de la televisión o ya sea a través del merchandising. La venta, o sea, qué tan valioso es tu celular. Ok, vamos a ver qué tanto la gente lo quiere. Vamos a ver qué tanto da la gente. Entonces, para usted entender qué tan valioso es un equipo, usted debe saber qué tan atractivo es para el mercado. Y a eso es que se refiere la revista Forbes. Muchas otras cosas usted puede agregarle. Las figuras tradicionales que atraen la atención al fanático, la historia del equipo, los campeonatos también. No es el caso quizás de Chicago Cubs, ni mucho menos. Pero, por ejemplo, San Francisco con Barry Lamar Bonds. No, no, es tradicional, exacto. Es la historia que atrae. Es la historia, porque recuerda que ese equipo de San Francisco es tradicional y siempre ha tenido, porque la gente solamente cree que hay una guerra en el este con los Yankees y Boston, pero esa guerra del Doyle y San Francisco es una guerra a muerte. Terrible, terrible. Terrible, tiene años en eso. Y es una de las guerras más interesantes del estado de Los Ángeles, que es uno de los estados más grandes de mayor población de Estados Unidos, porque es otro punto también. La ubicación geográfica del equipo. Exacto, el estado de California. Correcto. California tiene a San Diego. Mira cuántos equipos. Tiene a San Diego, tiene a Nahem, tiene a Oakland, tiene a San Francisco, tiene a los Doyle de Los Ángeles. Es decir, tú tienes cinco franquicias de béisbol. Solamente de béisbol en un solo estado. Exactamente. Y eso si usted lo quiere extrapolar aquí, quitándole la B de billones y póngale la M de millones, usted transpórelo aquí y piense en todo lo que le hemos dicho. Ubicación geográfica, lo atractivo que es, lo tradicional que es el equipo, y saque su top six. O sea, diga, de los seis equipos de Lidon, ¿cuáles son? No, pero este no está fácil. Sí. ¿Cuáles son los suyos? Lice y Águila escogido. Lice y Águila escogido. Después de ahí, ahí tendríamos que ver... No el que más tiene dinero ahora, sino el que más vale en el mercado. No, no, el que más vale en el mercado. Claro, claro. El que más vale en el mercado. Claro. Entonces, ahí después estaría por ahí Toro del Este. Yo creo que... Yo creo que... Bueno, Estrella tiene una historia ahí ya marcada, más historia. Estoy hablando de la historia de sus jugadores y demás, porque ese es el valor agregado. No estamos hablando de los últimos años, porque ahí está la historia de las estrellas orientales. No solo campeonatos, porque recuerden que en el caso de San Francisco, de Chicago Cubs, no es que tienen diez campeonatos. No, claro, no, claro que no. Sino que hay un valor agregado por la historia. Y yo creo que la historia de las estrellas es más marcada que la de los toros hasta el momento. Sí, pero como corporación, si tú lo ves, como corporación, tienen un estadio propio, que es un valor agregado a lo que sería el costo total del equipo. Tienes razón. Que eso también es un plus, es una plusvalía en ese sentido. Ha estado más en el... Bueno, en el caso de las estrellas, sí hay que ver. Sí, dos finales de manera consecutiva. Exactamente, hay que ver. Claro. Pero realmente el top three... No, no, sin duda. Está con los dos equipos de la capital y las águilas ibaeñas, por supuesto, que es el rey en el Cibao, a pesar de que los siguientes han hecho un excelente trabajo, un excelente trabajo mercadológico y demás. Pero si tú analizas cuando va a comenzar la temporada, que la gente va a comenzar a comprar abonos, tú sabes que tú tienes una cantidad asegurada de fanáticos que están abonándose inmediatamente, inicia la temporada de béisbol. Ahí es que se piensa qué tanto vale un equipo. Porque si yo lo voy a comprar, yo tengo que saber cuál es el nivel de seguridad de yo recibir. De mis retornos y tus retornos. De mi retorno, o sea, del retorno de la inversión. Si yo voy a invertir en los leones del escogido, ¿qué tan rápido puedo tener mi retorno? Y ahí es donde entra la valía. Porque si yo sé que no me va a entrar tan rápido el retorno, para mí no vale mucho invertir en algo. O sea, no genera interés. Y eso es importante conocerlo. Ahora, en cuanto al payroll, en cuanto al costo, a la nómina, en grandes ligas, los metros de Nueva York están lejos en el primer lugar. Tienen una nómina de 304,743,332 millones de dólares. Los segundos, sus vecinos, los Yankees de Nueva York, 267,954,47 millones. O sea, están aventajando, pero abismalmente, los metros a los Yankees. ¿Por qué significo esto? Porque aquí lo hemos hablado, y no es para nadie un secreto, que el hecho de usted invertir tanto no le asegura un campeonato. Miren el payroll, la nómina de los metros, 304 a 267 millones. Eso me dice... 304 a 267. Entonces, mira la situación, por ejemplo, en el caso de los metros de Nueva York, tú tienes, tú le diste, porque es que, si tú analizas, le diste un dinero a Estalimarte. Estalimarte todavía no está en plenitud de condiciones. Temas de lesiones. Temas físicos. Mira lo que te pasa con Edwin Díaz, también temas físicos. Ya tú estás perdiendo dos jugadores, que tú hiciste una inversión, porque tienen buenos contratos, ya hiciste una inversión. Hay que ver, ojalá que la salud del indoor esté presente. Pero tú tienes lanzadores, principalmente, que son los que más te han abultado la nómina. Claro. Yo soy Berlander. Exacto. Con Berlander ya tú tienes todo, pero Berlander es una caja de sorpresas. Por eso digo. Porque es un veterano, tú no sabes cómo va a ir. Porque también tiene mucho que ver. Y a veces tú dices, ven acá, pero ¿por qué hay jugadores que en ciertos equipos son tan saludables e inmediatamente pasan a otro equipo y se vuelven un desastre con tema físico? Y en ocasiones hasta la misma culpa la tienen los trainers. Claro. Porque no le dan el seguimiento que tienen que darle. Tal vez no son tan observadores como otros entrenadores, porque también hay niveles. Claro. Hay niveles de trainer. Claro. Hay niveles de trainer. Hay unos que son muy buenos y otros que no son tan buenos tampoco. Y los metros han adolecido de esas situaciones. Los metros han padecido mucho. Desde Billy Wagner, Luis Castillo, Johan Santana, Pedro Martínez. O sea, un listado larguísimo. Este muchacho, el que era tercera base. David Wright. David Wright también. Miren lo que pasó en un momento con Joven y Céspedes, que estuvo por ahí y también salió con muchos problemas físicos. Es decir, que mucha gente, mucha gente. Carlos Beltrán en sus momentos. Dios mío. Los terceros en la lista, pues nada más y nada menos que los padres de San Diego. 218 millones de dólares. Y aún no han llegado a un acuerdo de extensión de contratos con el señor Juan Soto. Los Phillies de Filadelfia ocupan la cuarta posición con 223 millones. Y pues del quinto equipo en adelante, bajan ya de los 180 millones. Sorpresivamente, Los Ángeles Doyers, pues tienen una nómina de 179 millones de dólares. Porque recuerda que dejaron ir a unos Freeman. Sí, sí, sí. Y tú sabes. No, no, Freeman no. No, Freeman no. Freeman está con ellos. Dejaron ir a algunas piezas que ellos, pues, pudieron retenerle. En el caso de Tria Turner, que le dieron 300 y pico por allá. Está por los Phillies. Sí. Tú sabes. Entonces, pero me sorprende, a lo mejor ellos se dieron cuenta de esto. Los Doyers se han caracterizado por pagar muchísimo dinero, estar en el tope de la lista en cuanto a nómina se refiere y no ganar. Ellos vinieron a ganar en estos días. Se mantuvieron ahí ganando 100 y demás, pero el push final lo dieron en una sola ocasión. Y la nómina, por ejemplo, de los Yankees de Nueva York no se elevó más o no bajó más por el contrato de Aaron Judge. Porque recuerda que le dieron un dineral a Aaron Judge, que tal vez fue el que aumentó más. Pero si tú ves las transacciones que se hicieron en lo que fue la temporada, no fue tanto el dinero que se le dio a ciertos jugadores que ingresaron ahora a la fila de los Yankees de Nueva York. Las contrataciones tienen un doble sentido. Primero un sentido competitivo, eso no se lo voy a quitar al béisbol de las grandes ligas, pero también un sentido o un tenor de negocio per se. ¿Qué tanto tú le vas a sacar a ese jugador por tenerlo en tu equipo? En el merchandising, en los anuncios, lo que representa para la fanaticada y demás. O sea, pensemos en los movimientos de los equipos, no tanto en ganar, ganar. O sea, no hay que ganar un campeonato, claro. Esa debe ser, en teoría, debe ser lo que prima, o debería ser lo que prima. Pero también recordemos que hay movimientos estratégicos para recibir un dinero para atrás. Sí, claro. Tener un dinero para atrás. Por ejemplo, a los Yankees le costó bastante tener a Judge, pero no simple y llanamente por tenerlo. Recordemos que lo hicieron, capitán, el primero desde Derek Jeter. O sea, hay una plusvalía en tener nuevamente a Aaron Judge. Aaron Judge te va a generar millones de dólares por tú tenerlo ahí. Y a lo mejor será por ajuste. ¿Cómo así por ajuste? Que él se va a pagar solo. Sí, no, no. Y se va a pagar solo. Él se va a pagar solo. O sea, Aaron Judge, tú le vas a sacar a todos los millones del mundo. No, claro. Todos los millones del mundo. Y así se realizan muchísimos negocios. Muchos negocios. Es que todos los años siempre hay una gran cantidad de miles de fanáticos, miles de señores que se compran una gorra de Nueva York, que se compran una chaqueta de Nueva York. Entonces tú vas a ver que las cosas van a seguir mejorando. Porque si él tiene buenos números, habrá que ver. Que a propósito de números, y que estamos hablando de dinero, hay rumores de que existirá una propuesta. ¿Cómo? Para que, atención a decir roja, el señor Shohei Ohtani, debenga una suma de un contrato de 600 millones de dólares. ¿600 millones? 600 millones de dólares para Shohei Ohtani. Dicen ciertos reportes, dicen ciertos rumores, de que se está negociando un contrato aproximado de 600 millones de dólares para el Superman del béisbol Shohei Ohtani. Hay que ver por qué tiempo, y lo que estoy diciendo ahora cobra quizás más sentido, de acuerdo a lo que estás hablándonos aquí, el hecho de usted tener a Shohei Ohtani en su equipo, eso a usted le va a voltear la ciudad. Claro. O sea, mercadológicamente hablando, tener a Shohei Ohtani te voltea la ciudad. Es un tipo que te va a producir, como ya lo sabemos. Yo fuera a Nueva York y se lo doy. Hay que ver por qué tiempo. Atención, Cashman. Hay que ver por qué tiempo. Yo le doy 6.50, para que se vaya, para que no firme con Anaheim. Le doy 6.50. Sí, pero hay que ver por qué tiempo. 3.25 como pitcher, 3.25 como bateador. Porque, ok, estamos hablando de que es un súper, ultra, mega fenómeno. Desde Beirut, el béisbol no veía un tipo, una clase de jugador como él. Shohei Ohtani tiene 28 para 29 años. O un contrato de 10 años, ya. Sí, pero va a ganar 60. No importa. 60 millones de dólares. Pero, pero, pero. Al menos que se pague solo. Pero yo te imagino. Que sea una firma tipo Alberto Pujols, que tú lo vas a traer y vas a decir, ok, Alberto Pujols va a jugar aquí, firma con una cadena de televisión y ya que se pague solo. Pero, por ejemplo, no, pero David, pero espérate. Pero espérate, son 60. Si tú, tú lo estás viendo así, tú lo estás viendo en ese plano, es verdad, 60 son 60. Pero, ¿cuánto va a ganar Berland en este año? 40 y pico. Ah, y Berland te va a pichar nada más. Sí, pero son, ingeniero, 20 millones de diferencias. Yo voy a, sí, pero yo voy a tener un tipo que me va a tener, que voy a tenerlo en la alineación también, que me puede garantizar por lo menos 30, 35 cuadrangulares. Ahí iba. Y para darte 35 cuadrangulares, a ti te has ganado 300 millones de dólares. Claro, ahí, exacto, ahí iba, ahí iba. Es un súper, ultra, mega fenómeno. Perfecto, todos estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué tiempo va a durar Shohei Otani produciendo al nivel que hasta el momento ha producido en ese rol de dos vías? ¿Qué tiempo va a durar Shohei Otani como élite lanzando y como élite bateando? Tú sabes que Shohei Otani viene de menos a más. Recuerden que cuando Otani ingresó a las grandes ligas, comenzó con muchos problemas físicos. Fue operado de Tommy Jones. Es decir, él tiene ya una Tommy Jones, él ya tiene una Tommy Jones. Que se suponía que él no iba a volver a la misma forma y vino mejor. Exactamente, y vino mejor porque ya hasta la misma tecnología a nivel de lo que es la cirugía ha evolucionado tanto de que tú tienes ya una operación Tommy Jones, una operación tan sencilla para cualquier lanzador que viene mucho mejor que antes. Entonces, y el proceso de recuperación es más rápido que años atrás. Pero no sé, yo tengo mis ciertas dudas en cuanto a la longevidad slash productividad. Pero un tipo con tanta disciplina, tú puedes decir que te puede durar 7 u 8 años. Yo no digo que no lo vaya a ser, pero dudo mucho, dudo mucho por las exigencias que amerita el ser lanzador élite y en su caso ser lanzador élite y ser bateador élite. O sea, hay unas exigencias físicas que con el tiempo ya tu cuerpo te lo va asimilando. El cuerpo te va a ir diciendo, oye, ya tú no puedes someterte a las rigurosidades, tú levantarte todos los días y todas horas. Por más disciplinado que sea, por más disciplinado que sea, y Chiro Suzuki era una súper ultra mega máquina y todos sabemos cómo, lamentablemente no terminó ni sombra de lo que era. Y era bateando solamente y corriendo y parando allá. Ahora imagínate o piensa en la rigurosidad de un entrenamiento o de someterse a un rigor de entrenamiento como lanzador para mantenerse ahí en la élite, o no vamos a exigirle élite, que esté en la media. Es un lanzador de 3.30 de efectividad, que te gane unos buenos partidos y que te conecte 25. Aún así, es muy difícil, es muy difícil. Entonces tú darle 60 millones por año. Pero bueno, es que tú lo estás viendo por año, porque también Juan Soto quiere 400. No, pero tú, o sea, estamos hablando de, o sea, tú me dijiste que son 600 por 10. Exacto, los años realmente no los tengo. Yo estoy haciendo, vamos a hacer el cálculo. Ok. Porque es descabellado tú decir tal vez 12 o 13 años, porque por la edad que tiene, él no va a durar hasta los 40 años. Es decir, la vida útil de un jugador no es más de 40 años en la pelota. Y en su caso. Exactamente, y en su caso. Entonces, pero no es descabellado 600 millones, porque es que si Juan Soto está pidiendo 400 y pico, si Maistrao está ganando 400 y pico de millones, tiene un contrato. Entonces, es un tipo que te lanza y te batea, debe estar ganando por lo menos 500. Y algo que ayuda, algo que sí ayuda a Otani en este caso, es que va a devengar nada más y nada menos que 30 millones, ahora en arbitraje. Exacto, en arbitraje 30 millones. Eso sí lo ayuda en términos de negociaciones con algún conjunto, porque dice, yo estoy ganando en arbitraje 30, tú me vas a ofrecer 35, tú me vas a ofrecer ahora 40. Eso le puede ayudar. Pero yo como franquicia quisiera tener a Otani. Uf, claro que sí. Y más ahora. Sí, claro. Que Otani está ahora mismo en el nombre de Otani. En el pick, pick, pick. Exacto. Claro, en el pick, pick, pick. Ese tipo está sin lugar a dudas. Pero no sé, yo tendría mi cierto temor en cuanto a la longevidad y el nivel de productividad que él pueda mantener, pues, en el tiempo. No sé, ¿qué tiempo usted estima que puede estar en la élite como lanzador? Otani, no, Otani tal vez. Si tiene 29, viendo cómo está lanzando, yo te puedo dar 6 años. ¿6? Sí, sí, sí. Si lanza 6, ¿pagó el contrato de 10? No, por tanto, porque el tipo tiene disciplina, el tipo está en buenas condiciones de salud. Parece que ha aprendido a mantenerse en muy buenas condiciones de salud, a menos que sucedan situaciones en el juego que entonces puedan provocar alguna lesión que no les permitas continuar jugando. Que ahí es donde entra la rigurosidad del entrenamiento. Es que el mismo cuerpo te va dictando y te dice, oye, ya tú no puedes someterte a esta rigurosidad como lanzador. Ok, bateame como designado. Entonces, ya ahí te quita. Hay que ver. No, si lanza 6 años, ya pagó. No, exacto. Eso es un buen punto. Puede ser un cerrador. Eso es un buen punto. Buen punto. Eso es un buen punto. O un preparador de mesa. Ahí te la doy, tienes razón. Entonces, ahí tú tienes también otras funciones. Buen punto. No necesariamente tú vas a lanzar 5 o 6 entradas, pero tú lo tienes ahí. Bueno, habrá que esperar. Hablando de Shohei Ohtani, pues ESPN sí lanzó los que para ellos son los 10 mejores jugadores de las grandes ligas de cara a la próxima temporada. Y nada más y nada menos que Shohei Ohtani ocupa la primera posición. Y eso no está en discusión. Claro, eso ya. Eso no está en discusión. En este momento, Mike Trout. No, 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 no. No, güey, venga. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y qué pasó? No, no, no. ¿Cómo que Mike Trout? ¿Que Mike Trout qué? Pero está bien, pero... Númeralo. Según ESPN. Ese es el listado de ellos. Pero, señores, ¿qué tanto empujan con eso? He obligado que quieren tener a Mike Trout ahí. Cría fama y acuérdate. Pero he obligado que... No, pero señores, pero los americanos, por eso yo te digo, que hablen inglés, ¿sabes de eso? No, no, espérate. Porque tú me trae y yo te voy tranquilo con Tani, o que yo te da ni verdad. Eso no está en discusión. No hay discusión. Pero número... No. Sigue, sigue en la lista. Aaron George. Manny Machado. Pero bueno... Manny... ¿Y Mike Trout no? No, Mike Trout no, no. Manny Machado en la cuarta posición. Freddy Freeman quinto. Juan Soto ocupa la sexta posición. Y ahora yo creo que fue... Ese fue la cherry del pastel para Juan Soto. Ganarse su chele. Estar colocado como mejor sexto jugador de las grandes ligas. O sea, ya ahora... Yo soy el mejor sexto jugador de las grandes ligas. Y no está en discusión. Para ahí es bien, evidentemente. Julio Rodríguez, sorpresivamente detrás de Juan Soto. Tria Turner, Mookie Betts y Nolan Arenado. Con el respeto de toda mi gente. Julito, Julito tan temprano. Ese es el problema. Con el respeto de toda mi gente, sin necesidad de que se ofendan. Pero yo creo que Mookie Betts es mucho mejor jugador hoy que Julio Rodríguez. Pero claro, ¿por qué que Julio Rodríguez apenas tiene un año? Yo no... De verdad que no... Es decir, Mookie Betts es un veterano, un tipo... Ah, que se hace por proyección. Sí, claro, pero... No importa. Pero... Mookie Betts sigue siendo mejor jugador. Sí, claro, señores. Mookie Betts... Tria Turner es mejor jugador. Claro, como que... Nolan Arenado es mejor jugador. Paul Goldsmith es mejor jugador. Y que me disculpen. Yo ahí... Que me disculpen. Lo difiero también con ESPN en ese sentido. Caramba. No sé con qué... Si hubo un sentimiento debajo de la publicación. No sé si fue con un tenor de provocar ciertas discusiones en las redes. A lo mejor sí. Eso se estila. Y sobre todo mucho más en este tiempo. Pero no sé. O sea, Juan Soto en la sexta posición, lo dudo. Pero Julio Rodríguez en la séptima posición sobre Mookie Betts, Trout y Arenado. Nah. En verdad que no. Y Paul Goldsmith no está en la lista. Entre otros que pudiésemos buscar. Por ejemplo, Álvarez, el de los Astros de Houston, no está en esta lista. Y recordemos que lo peleamos. Y dijimos, ah, que Jordan Álvarez estaba en los finalistas. ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, claro. Y en otro listado también Jordan Álvarez estaba arriba. Entonces, no sé. Bastante polémico ese listado. Repito, para mí, Julio Rodríguez no es el mejor. Tiene mucho el listado de MLB con el listado de ESPN. Pero mucho. Exacto. Exacto. Bueno. Vamos, vamos. ¿Cuál es su mejor segundo jugador? Mijo, yo prefiero tener a Aaron George ahora mismo. Sí, Aaron George es el segundo mejor jugador. Ahora mismo sí. No sé mañana, pero ahora mismo sí. Tercero, yo te puedo poner a Maitrao tercero o cuarto. Pero no segundo ahora mismo. Que me perdonen, segundo no. Ay, ay, ay. Bueno, para continuar en el tema de las grandes ligas, Ray Hoskins sufrió una ruptura del ligamento. Sí, del ligamento. Un ACL sufrió Ray Hoskins, ese es un intermediista de los Phillies de Filadelfia. Y cuando usted ve la jugada, usted dice, ¿cómo ese muchacho se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda? Simple y llanamente filiando hacia atrás. No se llevó a cabo un movimiento brusco, ni que se deslizó ni nada. Filiando hacia atrás y ya. Así se rompió el ligamento cruzado anterior. Digo esto en forma de sarcasmo, para que la gente entienda que no solo en el clásico la gente se lesiona. Y que en cualquier etapa de la temporada, hasta entrenando en su casa, la gente se lesiona. Normal. Es bastante lamentable esta baja para los Phillies de Filadelfia. Según reportes, puede que se pierda toda la temporada. Muy, muy, muy lamentable esta lesión de Rice Hoskins por parte de los Phillies de Filadelfia. Recuerden que coincidencialmente ya falta menos de una semana para el inicio de las Grandes Ligas. Sí, señor. De manera oficial, porque el próximo 30, ya jueves 30, estará iniciando la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. Es decir que ya la próxima semana tendremos Grandes Ligas por un tubo y siete llaves para los fanáticos que la pretemporada no le da mucho seguimiento. Porque pretemporada eso es temas de práctica. Hay equipos que no les importa el récord de ganado y perdido, sino ver cómo van desempeñándose el desempeño de los jugadores. Cómo va reforzándose. Solamente son detalles así. Una buena noticia es que se espera que el señor Juan Soto esté en el día inaugural por los padres de San Diego. Recuerden que tenía un temita hace dos días, pero gracias a Dios está mucho mejor y se espera, repito, que esté el primer día de la temporada con los padres de San Diego. Vi también una publicación, bueno, de la entrevista que le hizo Jansen Pujols a Manny Machado. Y me gustó mucho una expresión que él utilizó, el por qué firmó su extensión de contrato, o más bien del por qué y el cómo firmó su extensión de contrato. Él dijo, bueno, estos años, va a ganar muy poco, es cierto, estos primeros años de su extensión. Él dijo, bueno, es que yo quiero que el equipo, básicamente yo quiero que el equipo traiga a otros jugadores que nos ayuden a ganar. Él no fue egoísta de que no, páguenme mi dinero ahora o yo quiero ganar dinero ahora. No, él va a devengar poco dinero en sus primeros años de la extensión para que el equipo tenga un poco más de flexibilidad y atraer otras piezas para ayudar a ganar a San Diego. Así que yo aplaudo esa posición de Machado. Él quiere ganar sí o sí. Saben que tienen talento para, verdad, competir y llegar bastante lejos en la campaña, pero él quiere más piezas. Él quiere que San Diego le otorgue la extensión de contrato a Juan Soto. Él quiere que a Josh Hader también, ¿verdad? Y si pueden atraer otras que les ayuden a ganar, pues mucho mejor. Así es que un gesto de caballerosidad, si se quiere, un gesto de mucha madurez de Machado para ganar la próxima campaña. ¿Quién fue que le entrevistó? Jansen Pujols. Vi un corte, vi un corte. Me suena ese nombre. Me suena. Está por los Mayames. ¿Usted sabe? ¿Ale, si usted sabe? Sí, sí, claro. Bueno, a mí me suena, pero no, no. Si lo veo, tal vez lo reconozco. Está por los Mayames. Si lo veo, tal vez lo reconozco. Pero a propósito también de lo concerniente de la pelota invernal dominicana, que no duerme, las águilas ibaeñas contrataron al agente libre Pedro Estrop, al lanzador de derechos Pedro Estrop, veterano ya de mil batallas. Pedro Estrop estará en las filas de las águilas ibaeñas. Fue anunciado precisamente en el día de ayer. Pedro Estrop, que recuerden que estuvo reforzando a Países Bajos en lo que fue el clásico mundial de béisbol. Es decir que, nada, vamos a ver qué puede aportar Estrop a lo que es el relevo de las águilas ibaeñas para la próxima temporada de béisbol. Señores, hablando de próxima temporada de béisbol, la pelota es que estamos en marzo y eso es en octubre. Sí, movimiento. Movimiento. Vamos a ver cómo son los movimientos. Estamos tipo NBA, una agencia, una agencia, no agencia, perdón, sino una temporada muerta que de muerta no tiene nada. Exacto. Siempre hay movimiento, siempre hay de qué hablar de, pues, la LIDOM, nuestra liga de béisbol invernal. Y esperen cosas buenas para el escogido. ¿Cómo? ¿Cómo así? Sí, esperen unos cambios por ahí. Cambios. Sí, van a venir unos cambios por ahí. Por gente joven, ¿verdad? Sí, claro. Gente joven. Que pueda jugar aquí. Exacto, eso es lo que quieren. Sí. Eso es lo que quieren. Ya eso de que las megafiguras que van a tener al muchacho este de... No, pero no deje a la gente así, orejelo. Que al muchacho este de... Orejelo. No, 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 no. Que va a jugar tres juegos el muchacho ese de Nizao. No, ese no. Que va... Que el que jugó el center field también del clásico, que no va a jugar... Ese también vamos a ponerle a jugar. Sí, pero no me deja la gente así, con la servilleta en la mano. Todavía no tengo informaciones. Que no. No, no tengo todavía informaciones así. Pero usted es un interín de los Leones del Escogido. Usted dijo lo de Gary Sánchez aquí antes de que saliera a la publicación. Sí, sí, yo te dije lo de Gary Sánchez, sí. ¿Usted es un interín de los Rojos del Quisqueya? No, no, me filtran cosas a veces. ¿Socio de Aroboy? No, 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 Aroboy. Ojalá Aroboy. ¿Eh? ¿Usted no es la fuente en la capital de Aroboy? ¿La fuente? Sí. Yo no llego ni a cargador. Ni a fuente, ni cargador. Ni a llave de agua. Ni cable tampoco, ni cable falsificado, nada. No llego a nada. Un interín de los Leones. Pero sí, pero no, pero los Leones van a realizar próximamente... No, papá. Lo que pasa es que hay cosas que no se pueden decir todavía porque no son manejables. Es decir, yo no voy a venir a tirar de que un hombre para después caer, que da mal. No, el ingeniero se cuida de eso. ¿Le puede decir nada? Gente veterana por gente, por jóvenes. Sí. Bien. Para los jóvenes. Buen movimiento. Porque también ellos van a ver qué pueden conseguir con miras al draft también. Porque recuerda que el draft está ahí. La gente se ha olvidado de que hay un draft. Claro. Y que pueden conseguir un material que pueda jugar también acá inmediatamente. Inmediatamente. Que hablando de draft, ahora es que también se pondrá en juego mucho más la capacidad de los gerentes. Sí, claro. Porque ustedes saben que los draft amplían un poco más el espectro de negociación. Cuando usted está interesado en un jugador, usted dice, te voy a dar a tal pick, a tal pick, a tal pick. Dámelo. Y ahora la capacidad del gerente se pondrá a prueba más que nunca. Si se estaba poniendo a prueba en la agencia libre, la capacidad de atraer, de negociar, de conversar, ¿verdad? Con ciertos jugadores, ahora es que se va a ver de verdad. Que cuidado, aproveito que tú lo mencionas, un buen punto que acabas de tocar, David. Y es bueno que lo tengan grabadito y guardadito en sus mentes. Cuidado con la estrategia que Jesús Mejía va a implementar para el draft. ¿Cómo así? Sencillo. Recuerda que los toros, ¿en qué posición quedó? Uf, allá. En los últimos lugares. Es decir, ¿qué él va a hacer de los que va a pedir primero? Sí, eso es otra cosa. Entonces, ¿de los que va a pedir primero? Eso es otra cosa. Pero tú dirás, ¿qué van a pedir los toros si tienen un núcleo ya contratado de agentes libres? Es decir, no, tú no sabes si de ese grupo que ellos contrataron hacen transacciones con otros jugadores. Porque tú tienes un moloto de gente que tú puedes decir, espérate, pero yo no necesito a fulano. Claro, exacto. Ahí entra entonces. La negociación. No, y ¿cuál es el pensamiento del otro equipo? Exacto. Si el otro equipo dice, vamos a entrar full en reconstrucción. Tengo a un veterano que no quiero que me ocupe el lugar de un joven la próxima temporada, pues lo voy a negociar. Tú tienes a dos picks, son buenos, el mío es bueno, pues dámelo dos picks y llévese a ese veterano. Y la gente ya sabe el precio de esos muchachos, porque los únicos que publicaron los precios fueron los toros. Claro, claro, y que se estila. Por eso digo, bueno, al ser una liga pequeña, pues dificulta un poquito, un poquito, porque la competitividad siempre está. Sí, claro. Son seis equipos, no igual que grandes ligas o NBA, que ok, yo voy a reconstruir y no importa que yo quede en el sótano, nadie se va a dar cuenta. No, no, no. Aquí una liga de seis equipos, todo el mundo se da cuenta y eso pues marca. Ahora, si dicen por ahí las estrellas orientales, si le queda un veterano que no creo, no recuerdo. Ok, estamos en plan full de reconstrucción. Cualquier veteranito aquí, discúl, lanzador, qué sé yo cuánto, deme dos picks y lléveselo. Que aquí lo que yo quiero es el muchacho jugando para que se me desarrolle y en tres temporadas hablamos. No, y ponte a pensar. Ok, yo de las estrellas elegí un jugador que a los toros le interesa, pero a mí me interesaría que otra vez que Gustavo Núñez vuelva a las estrellas. No sé. ¡Oh! No, pero tú sabes que... Por ejemplo, no, no. Ay, se pueden dar cosas. Se pueden dar, pero no sé si la liga aceptaría, aún no se han publicado los reglamentos. Sí, porque también... Claro, porque tú no puedes... O sea, tú no puedes contratar a un jugador y de la noche a la mañana cambiarlo. O sea, y eso sería una estrategia. No sé si la liga ya tiene estipulado algún reglamento en ese sentido. No debería. Por ejemplo, en la NBA tú contratas a un tipo y tú no lo puedes cambiar hasta cierto tiempo. Eso debería estipularse porque eso ya, si aún no está ese reglamento, los equipos lo van a utilizar a su favor. Dice, ah, ok, yo te voy a coger en la agencia libre, yo te voy a coger en la agencia libre a fulano, y para tú tenerlo de nuevo, tú tienes que darme a este, a este, a este, a este. Entonces, eso es una estrategia que utilizarían los equipos en el futuro. Y creo que esa cláusula debe existir. Sí, claro, pero al jugador no le importaría porque el jugador está ganando desde tu cuarto. Sí, no al jugador, pero no al jugador. Estoy hablando del equipo. Si tú estás en la agencia libre y tú le interesas a tu equipo base, yo digo, ok, Máximo, ¿cuándo le estoy ofreciendo a tu equipo base? Tanto, yo te voy a ofrecer tanto, te fuiste conmigo. Pero el tigreaje mío es, mi estrategia es, no es quedarme contigo, es yo adquirir tres piezas que ellos tienen ahí. Si no hay cláusula en ese sentido, yo te adquiero, ellos van a venir a hablar conmigo y digo, ah, ¿tú lo quieres de nuevo? Está bien, dame a fulano, a fulano, a fulano y a fulano. Por eso es que la NBA está estipulado de que si yo te contrato a ti, yo no te puedo cambiar a ningún equipo hasta cierto tiempo. Por eso digo, aún no se han publicado las cláusulas, los reglamentos de la agencia libre, pero creo que debe existir sin igual a dudas. Aquí, claro, sí, porque aquí se hizo, se implementó algo sin tuve las reglas. Claro, claro, y no se publicó, eso fue lo que yo critiqué desde el día uno. Porque, por ejemplo, ok, yo te contrato, yo soy el dueño de un equipo, te contraté, te di tu dinero, y si yo quería neutralizarte, pero eso es lo que te estoy diciendo, y yo te tengo sentado, nada más por sentado, te tengo sentado. Pero que desde el día uno, eso es lo que yo estoy hablando, y un asunto tan serio como el dinero, el jugador, el futuro, el presente del jugador, no puede ser tratado así como tan a la ligera, y mucho menos el futuro o el presente de una organización, porque ya son equipos que están envueltos en eso. O sea, no sé si tras bambalinas, Satosky, de hecho aquí, nos dijo que habían algunas cosas que se estaban ya tratando, que ya están casi listas, pero entiendo que en ese sentido debe sin lugar a dudas estar en la palestra. La no negociación hasta cierto tiempo de un jugador firmado en la agencia libre. A ver si algún día Erick Almonte me hace caso y me dice un par de cosas. Saludos para Erick. Sí, la pausa la digo yo. Oh, oh. Usted oye, por si acaso. Él acepta todo hoy, es viernes. Él todo te lo acepta hoy. Recuerden que las informaciones acá en Mañada Deportiva llegan gracias a Ecopetróleo Dominicana, Ecopetróleo Dominicana que es una marca comprometida con el medio ambiente. Nuestras estaciones de combustible están distribuidas, diseminadas en todo el territorio nacional, para ofrecerte un servicio de calidad. Somos Ecopetróleo, tu gasolina, la gasolina de todos. En Farma Extra te cuidamos de corazón. Visita nuestras 56 sucursales. Escuche bien, 56 sucursales a su disposición y reciba un 20% de descuento en todos los medicamentos todos los días. Síguenos en arroba Farma Extra RT. Da el toque dulce a tus mañanas con las nuevas French Toast Sticks que solamente te ofrece Wendy's para que disfruten de una rica opción de desayuno todos los días. Cuando usted quiera, diríjase a Wendy's. Estamos hasta las 10.30 de la mañana ofreciéndote las French Toast Sticks de lunes a viernes. Y los fines de semana le extendemos media hora más. Son crujientes por fuera, deliciosas por dentro y acompañadas con rico syrup. Además, usted puede disfrutar de otras opciones de desayuno que tiene Wendy's para ti. Además de eso, opciones de almuerzo, cena para la tencha, es un buen día. Una buena tarde y una buena noche con Wendy's. Y recuerda que G.G. Motors, G.G. Motors es la goma y el tubo de los dominicanos. Atención, amigo motorista. Usted que ahora mismo está pichado. Oye, eso pichado. Eso se usa. Haciendo equilibrio, poniéndose con el timón, ching, va para adelante. Porque está pichado. Qué barbaro. No, así no, hermano mío. Eso no se usa. Vaya a su tienda de repuestos favoritas. Búsquese el sello dorado que identifique la mejor marca de goma, la mejor marca de tubo. Con garantía y calidad internacional hecha para la República Dominicana. Que es G.G. Motors distribuye para todo el país. G.G. Import. Que somos la gran familia. Kilómetro 28, Topita Duarte. El nuestro. La rubieta. El rubio. Repuestos del rubio. Julio Rosa está con nosotros ahí en el kilómetro 28 de la autopista Duarte para ofrecerte los repuestos para tu camión japonés. Ya sea de las marcas Ino, Mitsubishi, Daihatsu, en fin. Una diversidad de marcas japonesas. Tus piezas importadas, usadas de primera calidad, las puedes encontrar en repuestos del rubio. Julio Rosa, el rubio en el kilómetro 28 de la autopista Duarte. Y también tenemos que recordarle a todos ustedes que www.juancitosport.com.do con líneas y resultados en tiempos reales de sus deportes favoritos. Juega desde la comunidad de su hogar o su oficina a través de su tableta, por supuesto celular. Y contamos con más de 100 sucursales para el gusto del pueblo. Juancito Sport presenta acá en Mañana Deportiva los resultados en las diferentes disciplinas deportivas. Volvió a caer New York Knicks en la NBA, tercera derrota de manera consecutiva en esta ocasión ante Orlando Magic, 111 por 106. Cuidadito, New York Knicks, si te metes en play-in, que están cerquita, están ahora mismo en enero. Nada más y nada menos que a ley de dos partidos para caer en el play-in. Lo está acechando Brooklyn Nets, quienes cayeron precisamente a manos de Cleveland Cavaliers ayer, 116 por 114. 115 por 96, New Orleans Pelicans derrotó a Charlotte Hornets. Y finalmente Los Ángeles Clippers, con un juegazo ofensivamente de Russell Westbrook ayer. Cuidado para la gente que dice, no, porque no hablan de Westbrook cuando le va bien. 24 puntos, dos rebotes, siete asistencias. Ocho de 13 desde el campo, dos de cuatro desde larga distancia y 32 puntos para Kawhi Leonard. En ese partido, recordemos que el señor Paul George no está en acción debido a un esguince en su rodilla derecha. Así es que qué bueno que le está yendo bien a Russell Westbrook. Tenemos una larga actividad de lo que fue el joquete sobre hielo, el hockey sobre hielo. Acá en este espacio de mañana deportivo, ¿a cuántos partidos, mi madre? Minnesota Wild, Philadelphia Flyers. El partido quedó 5-4 a favor de Philadelphia. Victoria en el día de ayer de 6 goles a 2. El conjunto de Toronto Maple Leafs, Florida Panthers. El conjunto de Washington Capital derrotó a Chicago Blackhawks, 6 goles a 1. Victoria del equipo de los Rangers sobre Carolina, 2 goles a 1. Victoria también en el día de ayer del equipo de Boston Bruins sobre Montreal Canadiens, 4 goles a 2. También el conjunto de Ottawa Senators le dio una surra, 7 goles a 2 a Tampa Bay Lightning. El partido entre Detroit Red Wings, el conjunto de San Luis Blues derrotó a Detroit Red Wings, 4 goles a 3. En lo concedente al hockey sobre hielo en la NHL. Atención, Gran Califa. Hay que hacer una pausa. Retornamos con más acá en Mañana Deportivo. Un saludo especial. ¡Ey! Muy especial. ¿Para quién? A mi amiga y hermana, Niurka Rodríguez. De la buena. De la buena que está reportando sintonía. Saluditos para Niurka. Espero que se encuentre bien. ¿Bio? Estoy teniendo bien.